Vámonos con este otro tema que tenemos aquí pendiente y es un tema que tiene que ver con los vendedores de gas, los gaseros. Si recuerdan ustedes que les habíamos dicho que ya se estaban congregando porque ya también les pasamos un video donde se pelean a golpes y se amenazan de muerte por defender sus clientes, las pipas de gas. Vamos a recordar, vamos a pasar otra vez el video de este reportaje que hicimos de cuando ellos se congregan y después vamos a ver lo que pasó el día de hoy porque hoy más de 500 pipas de gas fueron al Senado, pero antes vamos a recordar un poquito de cómo se comenzaron a organizar. Adelante. Una de las grandes actividades comerciales que se van desarrollando en el municipio de Nicolás Romero y que han estado transformándose a través del tiempo es el abastecimiento de gas, de gas natural para las amas de casa, para los negocios que ocupan ese tipo de servicios y bueno pues se ha registrado muchísimos conflictos porque particulares que son concesionarios de las diferentes empresas de gas pues han metido en problemas porque no respetan sus rutas. Históricamente hoy, históricamente hoy en Nicolás Romero se da esta reunión de gaseros, son aproximadamente unos 70, 80 personas que son precisamente los concesionarios del gas, se están poniendo de acuerdo para respetar su ruta y evitar cualquier problema que ellos puedan tener a lo largo de su trabajo en el abastecimiento de gas. Se exige el respeto de su ruta, repito, respeto de clientes, no tarjeteo, que sea de manera arbitraria y sobre todo lo más destacado de este día, de esta jornada, es que se están poniendo de acuerdo y se van a constituir como asociación civil. Mucho que me hayan tomado en cuenta para este proyecto que es muy importante para ustedes, yo sí les quiero decir que la unidad hace la fuerza, si ustedes están unidos nadie los va a poder quitar de sus zonas ni nada de eso, entonces esta idea que ustedes tienen es muy buena. Yo soy abogada penalista, también tengo especialidad en derecho civil, en lo que yo los pueda apoyar, mi equipo jurídico, mi despacho se llama Ávila y Asociados, en lo que nosotros los podamos apoyar, siempre vamos a estar para ustedes y les agradezco de verdad mucho la oportunidad y la apertura hacia mi persona y hacia mi trabajo y pues nada más es que ustedes se pongan de acuerdo muchachos, ustedes son los que tienen las ideas principales, nosotros los vamos a aterrizar en el área legal, no los vamos a decepcionar, siempre vamos a estar con ustedes, vamos a caminar de la mano y ustedes tienen que saber que van a tener un respaldo jurídico eficiente. Señores, el día de hoy nos acompaña el compañero, el señor Francisco, que es el encargado de el secretario general, perdón, del sindicato de Catena. Gracias, señor Francisco, gracias, gracias. Gracias, somos un grupo de trabajo, queremos laborar, queremos como siempre seguir echándole ganas, antes que todo darle buen servicio a los clientes, esa es nuestra finalidad y queremos entre todos antes de organizarnos que haya ese respeto entre nosotros de cuidar el cliente sanamiento, esa es nuestra finalidad y los compañeros hasta ahorita quiero pensar que lo tratamos de hacer, pero desafortunadamente vienen otros sindicatos, otros grupos a querer intimidar y la verdad de eso lo sentimos un poquito injusto, queremos si pudiese usted apoyarnos como igual el señor Rey nos ha apoyado con esa situación, porque de verdad no sabemos cómo vengan, qué situación, bajo qué regímenes, si ya nos quieren sacar, la verdad es que hay gente aquí que lleva muchísimos años en esto, no quisiéramos que suscitara lo que pasó en otros municipios que ya ha pasado. Pues ahí está lo que ya se acordaba hace unos días, se estaba fraguando precisamente la constitución de una asociación civil que pues permitiera hacer una serie de reglamentos, de tener una cierta personalidad jurídica para ser escuchados pues en el Senado, Cámara de Diputados, Secretaría de Comercio, Gobernación, Derechos Humanos, ya como una constitución, como una sociedad civil pues constituida, pues pueden hacer muchas cosas y bueno pues hoy fueron a manifestarse, pero antes eso que tengo aquí es la andadera Lili Vita, aquí está, mira, la vamos a entregar ya, yo creo que mañana voy por allá a entregárselas. Bueno, vamos a ver lo que pasó y por qué estos gaseros ya reunidos, ya con ese entusiasmo de ser una organización civil formal, se pusieron de acuerdo, porque no nada más son de Nicolás Romero, los de Nicolás Romero y los de otros municipios mexiquenses para ir a entregar un pliego petitorio a el Senado, sí, ahí en lo que le corresponde a gobernación, pues ellos llegaron al Senado y entregaron un pliego petitorio y bueno pues ahí lo que les voy a mostrar ahorita pues se denuncia a una empresa que de pronto sale y crece y también la denuncian en pláticas que tuvimos con ellos, porque pues la violencia ya no nada más ha llegado a los golpes, sino que ya hasta con armas largas han amenazado a los gaseros para que no repartan en ciertas zonas, pero que esas ciertas zonas han sido invadidos precisamente por esta empresa y le exigen obviamente a las autoridades poner cartas en el asunto. Vamos a ver qué fue lo que pasó y las imágenes de cómo fue esta caravana de pipas de gas que se dirigió hacia el Senado hoy por la mañana. Adelante, por favor. Esta mañana de miércoles 21 de octubre, más de un centenar de pipas de gas salieron del municipio de Nicolás Romero rumbo a la Ciudad de México con destino al Senado de la República, donde poco más tarde se encontraron con más de 500 unidades de gas de distintas partes del Estado de México con el único objetivo de entregar su pliego petitorio donde plasmaron sus principales demandas, mismas que a continuación se describen. Primera, exigimos e investigue a la empresa Gubalgas, ya que de manera inesperada se creó y creció dentro del gremio gasero. Dos, exigimos se detengan las calumnias y difamaciones por parte de dicha empresa contra las organizaciones de las distintas zonas de la Ciudad de México. Tres, exigimos cesen las extorsiones por parte de las diversas autoridades de gobierno, como son Seguridad Pública, Protección Civil, Policía Estatal, Policía Municipal y Policía de Investigación. Cuatro, pedimos nos dejen trabajar en un ambiente de tranquilidad, respeto e igualdad bajo las normas establecidas por parte de las autoridades. Cabe mencionar que la licenciada Yasmín Flores Zárraga, representante de esta organización, acompañó y lo representó en todo momento ante las autoridades correspondientes. Además, es loable decir que durante la trayectoria que ocupaba el contingente como ruta, al periférico Manuel Ávila Camacho, los gaseros no ocasionaron caos vial, aunque mantenían una velocidad moderadamente baja. Noticias NTV. Eso fue lo que pasó grosso modo y bueno, pues ahora esperemos qué respuesta le van a dar en el Senado ante esta solicitud, que no es cualquier solicitud, el intervenir en una situación donde ya se está hablando de grupos amafiados que quieren por las malas apoderarse de las rutas de venta. Y bueno, pues son temas que tenemos que poner mucho cuidado porque hemos visto cómo los gaseros se agarran a golpe, se tiran de todo, imagínense nada más que una bala perdida pueda pegarle y agujerar, que es muy complicado, pero si se puede agujerar un tanque, una pipa de gas, pues Dios guarde la hora de todo el desastre que pudieran ocasionar, porque bueno, pues esas son las cosas. Así es de que a la autoridad le exhortamos a que ponga cuidado y bueno, pues cabe destacar que CATEM está apoyando a esta organización, ya lo vieron ahí en las imágenes al señor Francisco Sánchez, quien es el, pues tiene una secretaría en el comité, este, nacional de CATEM, pues él está respaldando este movimiento que es por la organización y el buen funcionamiento y sobre todo el respeto entre las rutas de los gaseros. Aquí está Nicolás Romero, es la punta, la punta del iceberg para organizarlos, ya que de Nicolás Romero, pues nace la inquietud, nace la propuesta y ejecutan esta, tarea tan loable de unificarse para el bien de todos. Eso es lo que les tenemos con lo que pasó el día de hoy. Vamos a leer comentarios. Gracias. 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 Gracias.